La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales censurar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para ocultar que uno de sus financiadores es el gobierno de Estados Unidos a través de la agencia USAID, vinculada a la CIA. La organización, fundada por el empresario Claudio X. González Guajardo, uno de los más abiertos opositores al actual gobierno y líder de Vapor México, interpuso una denuncia contra el titular del Ejecutivo Federal el 13 de julio de 2021. En esa denuncia, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad solicitó al INAI dictar medidas cautelares inmediatas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no volviera a referirse a los donativos que le da la Embajada de Estados Unidos en México, recursos que ahora se sabe superan los 6 millones de dólares, 117 millones de pesos. La querella fue presentada por el abogado Luis Alvarado Ballesteros, quien es subdirector del litigio estratégico de Mexicanos contra la corrupción y promotor de decenas de amparos contra la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, así como en contra de las obras del Tren Maya. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad buscaba censurar al presidente y evitar que el público conociera quién financia su activismo político, alineado con su presidente fundador Claudio X. González Guajardo. Además, se reveló que el Código de Ética de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad permite que sus periodistas y colaboradores reciban dinero y regalos de terceros, lo cual va en contra de los códigos éticos, del periodismo y puede generar conflictos de interés y corrupción. Contralínea fue reconvenida por el Instituto de la Transparencia para que revelara las fuentes de información de las que obtuvo los CFDIs de Mexicanos contra la Corrupción, lo que este medio considera un abuso de poder por parte de la instancia gubernamental que se supone vela por el derecho humano a la información. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea.